La otra nueva preocupación en la lucha contra el coronavirus es la producción de oxígeno. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la demanda se incrementó un 300%. Tremendo. Mariano García, estás en un hospital que hoy tuvo que tomar... ¿Cómo andás, Mariano? Drásticas decisiones. ¿Cuáles fueron esas decisiones? Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Este es el Hospital Domingo Ángel, un hospital municipal en José C. Paz, que tiene atención exclusiva para pacientes de COVID. Son en total 80, de los cuales 50 necesitan oxígeno. De esos 50, 30 están en terapia intensiva. Y esta madrugada se encendieron todas las señores de alerta cuando el tanque que tengo a mis espaldas, se acabó el oxígeno. Se terminó el oxígeno. Dijeron, bueno, ¿qué hacemos? De esos pacientes que necesitaban oxígeno, empezaron a emplear algunos tubos más pequeños para cada uno de esos pacientes, pero no alcanzaban. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer en un acto de desesperación? Empezar a llamar a todos los centros de salud de la zona para saber cuál tenía oxígeno y una cama para poder atender a esos pacientes. Entonces, pudieron trasladar a ocho. A media mañana, imagínense pacientes trasladados, intubados, algunos de ellos en ambulancias, a media mañana llegó el proveedor de oxígeno y cargó el tanque. Y uno va a decir, bueno, lo cargó en la totalidad, vino la calma. No, lo pudo cargar en un 30% porque tuvieron que empezar a administrar el recurso. De esos ocho pacientes que fueron trasladados, cinco regresaron en el transcurso del mismo día. ¿Entienden? Se fueron y regresaron a este centro de salud. ¿Por qué? Porque en otros centros de salud también está escaseando el oxígeno. Es una situación realmente compleja. Y uno dice, ¿esto ocurre solamente en los centros de salud públicos? No, también en los privados. Y escuchen la historia que les vamos a presentar. Esto que van a conocer ocurre hoy, en este preciso instante, en el partido de General Rodríguez, donde una clínica privada está a punto de determinar la capacidad de oxígeno para atender a sus pacientes y ya están pensando dónde los van a trasladar. Ya desde la semana pasada estamos teniendo una falta de oxígeno importante de nuestros proveedores que diariamente nos avisan que tienen mínima provisión y tuvimos que empezar a derivar pacientes el jueves pasado el peligro de que tuvieran que entrar en ventilación mecánica. ¿A cuántos pacientes tuvieron que derivar? Y hemos derivado por lo menos a 10 pacientes, entre piso y terapia. ¿A otras clínicas que sí tienen oxígeno? A otras clínicas, a través de otros que sí lo tienen. Ahora tenemos menos de la mitad de ocupación de las cámaras de terapia intensiva, que son 11, debido a que no podemos aceptar a otros pacientes por esta falta de oxígeno. ¿Para cuánto tiempo tienen oxígeno? En principio hasta mañana. Mañana veríamos si hay posibilidades de que nos traigan nuevamente. ¿Atendiendo a cuántos pacientes? Y en este momento 10 pacientes de los pisos y en terapia los 5, pero constante y un flujo alto. Entonces eso requiere mucha provisión que en este momento nos está faltando. Así que realmente estamos en una situación caótica. ¿Por qué no tienen oxígeno? No tenemos oxígeno porque el proveedor minorista no nos trae oxígeno, tanto en pequeñas cisternas o en tubos, que nunca había visto esto en mis 40 años de médico. Claro, es una situación absolutamente atípica, tan atípico como una pandemia. Pero el garrón de esperar primero tener esa cama, porque faltan camas. Y una vez que la conseguiste, la posibilidad también de quedarte sin oxígeno. Y estaba pensando que la Organización Mundial de la Salud ya en 2017 había considerado un medicamento esencial prácticamente al oxígeno. Imagínate ahora en esta pandemia cuando es el aliado o la diferencia entre preservar una vida o no. Marían, ¿por qué pasa lo que pasa? Fuimos a una fábrica, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tuvimos la posibilidad de recorrer una fábrica que abastece tanto a la provincia de Santa Fe, esta fábrica que está ubicada en Rosario, como así también a la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. Y uno dice, ¿es tan complejo producir oxígeno? Bueno, en sí no, pero el tema es que hay que respetar determinados procesos. Y ahí es donde entra este gran inconveniente. Están trabajando a full, a límite, todos los días. Pero además del problema de producción, se presenta el tema de la logística. ¿Cómo hago yo para trasladar con los mismos camiones cisternas, con las garrafas limitadas, con las mismas cisternas, mayor cantidad de oxígeno? ¿Se le parece? Vamos a compartir lo que es este recorrido por la fábrica. Y después seguimos un poquitito más profundamente analizando lo que ocurre con ella. El aire es gratis, pero el oxígeno médico no. Es un recurso finito de producción compleja. Estos son los tubos medicinales. Y fíjate lo que dice. Es un derecho, no un privilegio. No debería ser un privilegio porque hay faltante. Pero bueno, están al límite. Este es el compresor principal que chupa el aire de la atmósfera, lo comprime, al comprimirse se calienta. Pasa por una serie de filtros, intercambiadores de calor, separadores de aceite, filtros de todo tipo. Y también va pasando por procesos de enfriamiento. Al enfriarse el aire estando comprimido, después se lo expande de manera brusca. Y al expandirse se logra el frío que se necesita para que se condense el oxígeno y no el resto de los gases. Y de esa manera se separa. ¿Cuántas horas lleva todo esto? Bueno, esto la planta cuando arranca de cero para empezar a producir aproximadamente necesita unas 12 horas para llegar al frío necesario para separar el oxígeno. Al llegar a esa temperatura, después la producción pasa a ser continua y no para más. Todo este proceso es intensivo, pero tiene un límite. Y es la primera vez que están trabajando a ese límite de la capacidad. Tenemos una capacidad de producir 100.000 metros cúbicos mensuales. En este momento estamos entregando incluso un poco más que eso. Estamos llenando unos 400 cilindros por día aproximadamente. También estamos entregando a Granel y bueno, estamos recibiendo ayuda de otras empresas del rubro que nos ayuden a soportar esa situación. ¿Cómo funciona la carga y qué capacidad tienen de abastecer a camas de pacientes en cuidados críticos? Al instalar un tanque en un hospital, el tanque carga oxígeno líquido. Al estar tan frío, ocupa muy poco espacio y tiene una capacidad de almacenamiento muy grande. Un tanque va a un hospital que puede tener entre 15 y 60 camas. Si a ese hospital se le agregan 100 camas más, también se lo puede atender con el mismo tanque. Lo que pasa es que el tanque ahí, en vez de vaciarse a los 15 días, como en una época normal, se va a vaciar en 5 días. Hoy, en un caso normal, los pacientes de COVID particularmente consumen tanto oxígeno que los tanques que se vaciaban en 15 días, hoy están durando dos días y medio. Entonces el problema, además de la cantidad de oxígeno, es logístico. Hay tiempos que no se pueden apurar, hay tiempos que son... O sea, la velocidad a la cual la planta produce el oxígeno no se puede apurar. Hay que esperarla sí o sí. Y bueno, nosotros obviamente trabajamos 24 horas del día sin descanso. Y bueno, hacemos todo lo posible, pero la realidad es que la capacidad es limitada. Claro, y la gran pregunta es si esta capacidad limitada tiene chances o potencial de poder ser ampliada. Claro, a ver, ¿se puede hacer más, Marian, o lo logístico tampoco da, aunque hagamos más? Están trabajando a full, eso es lo que dicen. Es más, la demanda es tan importante que están recibiendo mayor cantidad de pedidos de otras clínicas de los que serían sus clientes y tienen que decir no, no damos abasto hasta acá, es hasta aquí, no podemos seguir. Es una situación realmente compleja. De hecho, Germán nos decía, y eso es lo interesante para escuchar en la próxima etapa de la entrevista, que se hizo desde la ciudad de Rosario, que en 40 años de trayectoria vinculada a la industria del oxígeno, nunca vivieron una situación como esta. Muchas gracias, Marian. A ver, lo escuchamos a Germán, el dueño de la fábrica. Esto hoy al límite de la capacidad, realmente todo lo que se está produciendo se está envasando y se está entregando. Normalmente la capacidad instalada es mayor a la demanda, pero en este momento todo lo que se está produciendo se está envasando y se está vendiendo en tiempo real. Hace una semana y media que se nos están sumando clínicas de distintas partes de la provincia y también de Argentina que por ahí nos están pidiendo suministro porque por ahí el proveedor actual no está dando abasto y necesitan por ahí un poco de ayuda. Estábamos hablando de cuáles son los insumos en esta pandemia. Yo te decía, debe ser el insumo, el oxígeno, vos me decías... Los respiradores y el otro, la vacuna. Recordemos el bien más escaso porque de acuerdo a los cálculos no alcanzaría ni todo el invierno para vacunar a la población de riesgo en Argentina. Ese es el otro gran tema, la vacuna. Marian, este es el panorama, ¿no? Mucho parece no se puede hacer. Un panorama realmente complejo y aún más si existiese el recurso en función de lo que dicen desde las clínicas y los sanatorios y que tiene que ver con el valor de esta materia tan necesaria e imprescindible, el oxígeno. En el último mes aumentó un 15%, desde el inicio de la pandemia un 50%. Claro. Gracias, Mariano. Muchas gracias, Marian.